Sábado 31 de agosto, Parley Especial, fin de mes, y usted se lo va a llevar en el día de hoy. Habrá ganando, habrá ganando con los Yankees de Nueva York a la 1 y 5, que comienza la programación de 15 partidos. Hoy día, sábado, cartelera full, donde Cachorros de Chicago y Padres de San Diego también estarán marcando allí la diferencia. Sean todos bienvenidos, yo mismo estoy hola por acá para todos ustedes, llegando bajo el patrocinio de Divino Play, nuestro grupo VIP que usted se va a meter desde ya, y también de mi Parley punto con tres juegos en horas del día. Yankees, Cachorros y los Padres van a estar allí marcando la pauta, ya para la noche estará ganando Detroit. Cleveland también se ve bastante grande hoy con Matthew Boy en la lomita, y de igual manera Rancheros de Texas, y Toronto está en Brita, Toronto con José Berríos, que viene lanzando fenomenal, 3 y 0 con 2.08 de efectividad en sus tres últimas actuaciones. Así que Yankees, Cachorros, San Diego, Detroit, Cleveland, Texas y Toronto, este último de hembra, va a estar allí marcando la diferencia con las buenas proporciones. Ayer arrasamos en el VIP, antes de ayer también, ayer como todos saben, un apagón a nivel nacional en Venezuela impidió que, bueno, fluyera todo el movimiento allí con nuestra información. Sin embargo, indicamos a Baltimore como jugada millonaria respondiendo, indicamos también al equipo de los Doyers de Los Ángeles, que también respondió. Y de igual manera que se me pasa en este momento, bueno, se nos pasa cuál fue la otra selección, ya se los comentamos por acá. El equipo de Minnesota, que hoy le vamos a tirar con Toronto, que va de hembra. Así que ayer hubo jugada millonaria con Baltimore, hubo Morochita con Minnesota, y la trilogía perfecta con los Doyers de Los Ángeles. Mex de Nueva York, para mí también gana hoy con José Quintana, es uno de los equipos que más grande se ve en esta jornada. Sabatina, Milwaukee con Frankie Montaz, enfrentando a su equipo con el que comenzó esta temporada, Cincinnati. Para mí, hoy Milwaukee se lleva la victoria con una proporción excelente de menos 120 en la línea. Ya estos son los partidos para la noche. La información que se está indicando llegando bajo el patrocinio de DivinoPlay.com, nuestro grupo VIP, pétase de lleno. Los que nos sintonizan en TikTok, vaya a nuestro perfil y donde dice Instagram, usted le da allí para que le salga el número de contacto y se pueda meter, pueda ganar, pueda ganar, pueda ganar. El jueves arrasamos de 3-3, de 3-3, ayer se repitió la película de 3-3, de 3-3 y hoy para ley especial fin de mes, para que usted se meta de lleno y se lleve la jugada especial fin de mes, cerrando el mes de agosto. Sean ganadores, sean ganadores, dele me gusta, me gusta, me gusta, manito con el dedito hacia arriba, corazoncito, como usted quiera. Pero apoya, 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 dándole doble toque a la pantalla. Vamos cerrando con la victoria de Filadelfia, victoria de Doyer, victoria de Baltimore y también nos están gustando dos selecciones. Fíjense que hoy la mayoría de los partidos con selecciones ganadoras, selecciones, opciones para ganar. Y usted lo estará haciendo con la jugada especial de la semana 5pm, bueno, de la semana fue ayer que se dio para ley especial fin de mes. Hoy 5pm, hora de Venezuela a esa hora. Estaré confirmando el movimiento, tiene todo el día, toda la posibilidad del mundo para que se una a nuestro grupo VIP. No se quede por fuera, sea ganador. Alta de gigantes y la baja de los angelinos de los ángeles de Anaheim, también la baja de anotación de los astros de Houston. Quien habló para ustedes, yo mismo tío, la denle doble toque a la pantalla, apóyenos allí con el me gusta, el corazoncito y haga su comentario. ¿Qué le gusta a usted en el día de hoy? Bendiciones y éxito total en esta jornada que le da el cierre a lo que es el mes de agosto.